Yeah, let's see how you're doing the pressure, oh, yeah, I've been wanting this shit forever, I've been in the... Cultura Radio Ritmo 96.5 calentando tu noche. Recordarte que estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O. Y si quieres escucharnos, pues puedes descargar la app de Grupo Medrano a través de el Android Store. ¿Cómo que se llama en Android esa vaina ahora? Play Store, ¿no? El Play Store y el de... Google Play. Google Play. Apple Store y Google Play. Oh, ya, el App Store y el Google Play. Ahí está la app de Grupo Medrano. Ustedes pueden descargarle y pueden escuchar las emisoras de Grupo Medrano a través de la app. Y también están los podcasts de todos los programas. El de Cultura se va a agregar ahora, una vez lo actualicemos. Así que pueden bajar la app y tenerlo ahí disponible para que puedan escucharnos en vivo. En la noche de hoy tenemos invitados especiales. Uno de ellos ya ha participado aquí con discreción en el programa de Cultura Radio. Y el otro llega nuevo aquí. Bienvenido a la gente de los compadres podcast Nelson Guerrero y Enrique Cuehli. Aquí estamos una vez más. Esta cabina es bastante... Fuego. Elocuente, ¿no? Me encanta su contenido y lo que hacen, lo que suben y sus cortes están muy bien. Están geniales. Yo creo que la cabina de ritmo es como mango pero en radio. Porque los comunicadores protagónicos de hoy como que han pasado por aquí en algún momento. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Y además yo admiro como la valentía de la emisora. Porque en la mañana Alberto y su equipo... Son peores que nosotros. En el ritmo de la mañana. Sí, en el ritmo de la mañana y ustedes en la noche son valientes los ejecutivos de aquí. Nosotros somos suaves. Un buen dúo, un buen dúo. Sí, 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 sí. En la mañana los viejos y en la noche los jóvenes. Es verdad que de Alberto se va muy viral cuando él dice una palabra o algo así. Pero yo creo que el 80% del contenido del programa de ritmo de la mañana, cuando Alberto habla y da una ponencia, tú dices, diablo, es muy inteligente. Sí, no, totalmente. Es muy inteligente. Y valiente. Y le hacen ahora su apodo. Radical. No, compadre. Háblame de dentro, compadre. Compadre, surge ante una necesidad de que... Coñ, chole. ¿Se puede decir coño? Sí. Coño. Es la ventaja de esta hora. Qué bueno. Coño. Siempre se detaca el rol de la madre y el padre, ¿para cuándo? Entonces, yo me le acerco a Enrique en octubre. Vamos a hablar de paternidad. Y dice Enrique, de paternidad, un podcast. Pero espérate, dilo bien. Sucede que él en ese momento estaba separado de su esposa. Yo estoy separado de la que viene el caso. De su esposa. Entonces, en el tiempo que íbamos a hacer ejercicio en el parque, conversábamos tanto de las peripezas de él como papá, soltero en ese momento. Ajá. Y yo, papá soltero, cien por ciento. Entonces, hablábamos, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y como que nos... Quejas. Constantes quejas. Sí. En ese momento de su ex, de ese momento... No, pero yo me quejaba tampoco. Yo te he quejado, yo te he quejado. Yo te he quejado, yo te he quejado. Todo el año te he quejado. Y yo me quejaba también. Yo también me quejé. En el momento. Yo también me quejé. Entonces, de ahí surgen ellos y me dicen, loco, deberíamos hacer un podcast de eso. Y yo, un podcast de papá. Hasta yo mismo minimicé mi papel de papá. Porque siempre, a nivel comercial, a nivel de conversación, al papá como que no lo ponen de protagonista. No lo destacan. Es como que él hizo su función y ya, siéntate ahí. Ahora es la mamá. Y de ahí surge el podcast de compadres. De compadres. Que originalmente se iba a llamar, o le quería poner a Enrique, padres divorciados. Padres divorciados. ¿En serio? Tú supiste que no le iba a escuchar a nadie. Para ser inclusivo. ¿Sabes que yo, a propósito de eso? Bueno, yo te comparto Enrique. No, no, yo lo tengo y lo tengo ahora para julio. Yo te lo dije. Yo me voy a decir, papá julio. Porque yo sí, yo voy a decir, yo, eso es para julio. Primero de julio va para arriba eso. Sucede que Manari subió algo muy interesante del papá soltero. O del papá que su tiempo es de calidad. O sea, no de cantidad. ¿Por qué? En mi caso, mis hijos viven en el interior, en el este. Y los veo semanalmente. O sea, mañana yo voy para Bávaro. Ese es mi caso. Y muchas veces no tengo el chance de verlo todos los días. No lo llevo al colegio. No hago tarea con ellos. Todo el tiempo es a nivel de videollamada. Entonces, yo sufro eso. Esa ausencia de mis hijos. Pero intento lo más posible de ser presente. Pero dentro de mis limitaciones. Y Manari subió algo muy interesante. Que Joan lo tiene ahí, de hecho, para escucharlo. Sí, muy, muy bueno. Hablando de ese papá que no lo destacan. De ese papá, abuelo, padrastro, tío, tutor, ese hermano mayor que cría. Que hay muchos hermanos mayores que crían a sus hermanos menores. Muchos hermanos mayores. Como decía, cuando una pareja se separa, la madre casi siempre queda con la custodia. Pero hay un padre que también necesita esa compañía de su hijo. Y que le interesa. Y no lo tomes en cuenta. Para nada. Se da hueso, que el padre se quede con el hijo. Sí, en mi caso. En mi caso, cuando yo me separé de la mamá de mi niño, cuando él tenía un año y pico. Yo, obviamente, cuando me separé, entendía que el niño debía estar con su madre. Sí, esa es como la tendencia. Y normal, ella quería estar con su muchacho. Como al año y pico, ella me dice, ah, mira, tú te vas a tener que estar con él. Mientras yo resuelvo con una situación en mi vida. Y yo, pero me lo tiene que entregar al año. Y yo, ¿está bien? Diez años. Entonces estaba ahí. ¿Y esta pregunta? No. ¿Te paga más nutrición? No. Ni yo la busqué. Debo decir que al principio, mientras ella estaba con sus situaciones, yo intenté. Estamos en la pregunta. Hablando, hablando. Pero llega un punto, porque es estresante. Entonces llega un punto que yo dije, ¿tú sabes qué? Anda, yo voy a manejar toda mi vida. Porque ahí se me quitó como un peso. No tenía que estar sofocando a gente. Y yo creo que no es normal. Vamos a escuchar, Joan. A ver, ¿qué es lo que dice ese negrito come coco? Hay más de 1.5 millones de mujeres que se definen como madres solteras porque están criando a sus hijos sin la presencia cotidiana del padre. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, donde hay una madre soltera, también hay un padre soltero. Las estadísticas no cuentan a quienes sufren de aquel lado por no estar con sus hijos. Sí, hay donadores de espermas que fecundan a una mujer y se desentienden de la criatura porque simplemente no sirven como hombres. Pero hay otros que sí son padres, que sí sufren la distancia prolongada y que sí desearían levantar a sus hijos en las mañanas, llevarlos al colegio, acompañarlos en las tareas, enseñarles a montar bicicleta, jugar, reír y hasta llorar con ellos. Y por más esfuerzo que se hace, siempre está la duda de si se puede hacer más o si se da lo suficiente. En la crianza, nadie siente que es un 10 de 10. Siempre algo falta o algo sobra. Para quienes son padres de verdad, la separación y distancia duele mucho. Ningún hombre responsable se siente bien viendo a su cría bajo la tutela de otra persona o de nadie. No le nieguen a sus hijos la oportunidad de estar con sus padres, ni a sus padres la de estar con sus hijos. Porque esas carencias dejan secuelas. Ya la biología y las leyes favorecen la tutela materna. Así que vamos a bajarle un poquito a los pleitos de adultos y pensar más en los pequeños. Además, no es lo mismo una madre soltera que una madre sola porque la segunda, cría sin apoyo paterno. Pero la primera, tiene el papá, aunque no sean pareja. Tampoco son mamá y papá. Tú, mujer, que asumes tu papel y es muy bueno, pero tienes que entender que la falta del otro lado no la suple nadie. Por eso yo le digo a las madres solteras que cuando decidan estar con alguien que no sea el papá de sus hijos, hagan la inclusión gradual y sean muy selectivas. Incluso, conversenlo con el padre. No por pedir permiso, sino por el bien de la familia. Porque sea como sea, siempre tendrán ese vínculo. Y lo más sano es que ambos estén de acuerdo, sin celos ni egoísmo pendejo. Cuando se refieran a madres solteras, también piensen en padres solteros. Porque no todas son víctimas, ni todos son victimarios. No a todos se les puede llamar padres, pero los que sí merecen eso, vamos a cuidarlos. Porque realmente la paternidad responsable está en decadencia. En este caso, yo soy papá y sé por qué lo digo. Mira, te voy a decir algo. Muy interesante eso que hicieran ese podcast de los compadres, porque yo creo que no he visto todavía un podcast que trate sobre eso, sobre la paternidad y lo que sufrimos nosotros que somos padres. Desde el punto de vista de nosotros no, no. No, 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 no. Exacto, exacto. Desde el punto de vista de nosotros. No, no. ¿Cuántos episodios llevan? 34. 34. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Irónicamente, hicimos el podcast para que nos escuchen los padres y aprendan. Claro, claro. O apoyémonos con otros. Y el 65% de lo que nos consume es mujer. Es mujeres. Son mujeres como que tienen esa curiosidad de... Son tigres para aprender. No, me imagino que para aprender y también... Creo que a la mujer, últimamente, o a muchas, les gusta ver al hombre vulnerable, al hombre sensible, al hombre como que te apertura de que, hey, estoy cansado, estoy... Oh, ayúdenme. Y la mujer como que valora esa parte del hombre. Susceptible, ¿verdad? Susceptible como de vez en cuando. Se admira y se respeta esa parte bastante. Porque no es lo común, tú sabes. Y también que ustedes vivan... Porque yo he visto los episodios de algunos. Y también cuando ustedes hacen esas anécdotas o llevan invitados que hacen anécdotas de cosas que vivimos las madres, que le hacen un desorden, que le hacen pasavergüenza. Uno dice, conchale, qué chulo que los padres también pasan cosas como uno, que te ponen en aprieto, que te sacan de quicio. O sea, no somos nosotros solos que pasamos por toda esta cosa. Ustedes también tienen sus anécdotas, sus experiencias con los niños, aunque las madres siguen siendo las madres, tú sabes, pero... Que sacan ese pecho. Y si tú supieras que nosotros tocamos temas muy serios o sensibles, pero de forma jocosa. Claro. Entonces quizás eso es conectado más con la gente, de que, oye, tú estás a punto de llorar y salto yo con un chiste, una vaina. Claro. Para quitar... Sí, porque tampoco es el drama, tampoco nos lo queremos constantemente. Ellos hicieron el podcast pensando en dar información, pero ha servido de catarsis para ellos mismos, porque quizás un día va a Enrique, down, por el que o por qué, y hablando entonces con los compañeros y tratando el tema, dice, coño, pero... Este punto de vista es diferente, dame yo, si yo cambiara hasta de percepción. Claro. Y ahí sale renovado. Entonces, ese tipo de encuentros y de podcast, muchas veces sirven para uno mismo darse cuenta de que, más que ayudar al público per se, uno se ayuda a uno mismo cada vez que uno va a un podcast de eso. Y mucha gente que nos escribe por DM nos dice, en el momento que estábamos separados, Enrique y yo, digo, no juntos, obviamente, no somos gay, pero... La gente nos escribe por DM y me decía, wow, yo estaba pasando por la misma situación que ustedes, de que yo dejaba al niño mío en la casa de la mamá, me fajaba de grito camino entero y, coño, me sentía muy vulnerable, porque yo le he apreciado muchísimas veces, que yo sufrí mucho, o sea, yo dejaba al niño mío en la casa de la mamá y él se paraba por el balcón y me voceaba, papá, no te vayas, pero también está el otro lado de la moneda, cuando ya tus hijos se acostumbran y Samantha, que tiene siete años, me dice, papá, tranquilo, ya vete, que tienes siete años, y ella sabe, papá, ya vete, no te voy a estar de a Santo Domingo, vete, vete, que tienes trabajo mañana temprano y yo, sí, sí, mía, pero, ¿qué es que yo me voy a ir? ¿Cuál es tu prisa? Yo me voy a ir, o sea, uno se siente un poquito mal, pero ya ellos como que entienden la dinámica de que tú vienes semanalmente, te quedan viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, o hasta un pasadilla, y tú te vas en la noche, tal, seis y pico, si estás en la noche, bajo de Bávaro a Santo Domingo, y ella entiende eso, como que, yo sé que tú estabas a trabajar y vas a plepla en la mañana. Pero ahí, ahí, B, duelen, porque, A, duele el ejemplo tuyo porque tú no quieres ver tus hijos sufriendo, pero B, tú tampoco quieres sufrir porque ellos ya están ok, o sea, están bien sin ti. Tú dices, ¡Ay, muchacha! Y ella me tiene que llorar por mí todavía. ay, ay, ay! ¿Sabes que también uno depende, es que me pasó a mí con mi niño, como que, gracias a Dios, tuve mucho tiempo con él, él se crió gran parte de su vida conmigo, hace como dos años, él, hablándome a la mamá, me dice, di que no, yo ahora quiero que él venga pa' acá. Yo, mierda, yo tuve una crisis, iban hasta abogados, iban a meter, un lío, porque él al principio me decía, no, yo me quiero que de aquí, no me quiero con mami, yo, ¿cuánto? ¿Nunca he estado con ella? Nada, vamos a ver. Yo, bueno, ya que tú lo decides, fuego, a mí me dolió, porque ya estaba acostumbrado a tener a mi muchacho. Pero, lo que quiero decir es, cuando tú creas un vínculo con tu hijo, aún él esté lejos, el vínculo se mantiene, porque yo a veces he publicado como que él me escribe por WhatsApp, y yo, loco, habla con tu mamá, yo creo tal cosa, tal manillo, mío, su mamá está al lado de usted, yo estoy lejos, ¿por qué tú me escribes a mí? Y tengo que guiarlo para que él entienda que ella puede, no simplemente tirarme a mí. lo importante de que, tú comentabas en el video, más o menos, cuando tú se separas de tu expareja, que tienen que haber una conexión, ustedes son familias de por vida, hay tantos pendejos, hombres irresponsables y mujeres que joden la vida del hombre también, que te pegan cuernos, por ejemplo, tú no quieres ver a tu hijo, no coño, no tiene que ver nada una con la otra. Una cosa con la otra. Pero, gracias a Dios que Enrique con su expareja se llevaba bien, yo me llevaba bien con la mía, hablábamos siempre, pero yo podía llamar al hijo mío, llámalo, buscalo cuando me diera la gana, no había tema ahí. Pero yo tengo casos de amigos que también, sí, coño, la vi llevan forzado. Bueno, el residente de Fausto Mata habló de eso, de que ni siquiera tenía acceso a sus hijos. Sí, y de la parte como que ya está, o sea, parte de su depresión que yo como que por eso. Sí, él dijo que ya le permitieron, pero lo que pasa es que como él tenía esa depresión y lo ha dicho públicamente que tiene problemas con el alcohol, quizá la madre dice, espérate, que tú puedes ser en algún momento, tú sabes, algún problema, sí, pero él como está en tratamiento, está chequeando, ya él dijo que le permitieron eso, pero yo quería hacer el comentario de que hay mucha gente que dice, no, que eso no debe ser obstáculo, por ejemplo, tú tienes una pareja, no se llevan muy bien y tú entiendes que ya es momento de separarse. Mira, aunque usted no quiera, aunque usted no quiera, si hay hijos, usted lo piensa dos veces. Sí, sí, claro. Usted lo piensa dos veces. Y hijos amarra matrimonio. Hay un sueño. Y tú aguanta el chucho, tú lo aguantas un poquito más. Hay un sueño de todo padre, eso lo digo para la madre que no lo sabe, hay un sueño de todo padre que es criar a sus muchachos. Sí, de verdad. Porque a uno lo... Y se suspira así como... De la mayoría amor. Bueno, de los cuatro que estamos aquí. Ah, bueno, que está bien. Pero es como sexual. ¿Es o no es? No, no, está bien. Sí, sí, sí. Y quizás tu caso... No, no, de la mayoría. Ah, mayoría. ¿De qué papá de verdad? Coño, elegimos la invitada diferente. Pero... Ah. De eso se trata, ¿no? De la mayoría no, porque... La madre, la madre. Pero de eso se trata porque, por ejemplo, aparte de que, como dice Somaili, yo soy la que... Soy madre del grupo y tengo una perspectiva de lidiar con padres y me he separado dos veces. Entonces, tengo dos experiencias, son dos casos totalmente diferentes y yo te puedo decir que la mayoría sí tienen ese sueño de criar sus hijos, pero hay padres que... Quizás porque como se criaron, lo ven normalizado, ¿eh? O quizás, no sé, no tienen ese apego así como a vivir todos esos momentos de la crianza. Por ejemplo, yo admiro mucho el papá de ahora porque, por ejemplo, yo amo a mi papá con locura, pero mi papá nunca fue al colegio. Ni mi papá tampoco. Mi papá nunca fue al colegio. Ni mi papá tampoco. Vamos a la reunión. Sí. Nunca, nunca. Y que entrega de notas y que voy. Mi papá ni sabía dónde estaba mi colegio, pero yo. Antes que tú sigas, nosotros grabamos un episodio sorpresa con Enrique y con lo que sea. Entonces, señor... ¿Con tu papá? Sí. Diga que la esposa la conoció. No, yo lo sé. Deja que le diga a él. Tu papá mata el chiste. O la anécdota, no sé. ¿Cuánto sale ese? Yo no le he visto ese. En dos semanas. Ah, ok, ok. Para el pendiente. Y de verdad, y mi papá es muy cariñoso conmigo y me ama mucho, yo lo sé. A su manera, ¿verdad? Pero a su manera. Y... Porque somos... Yo soy de la época de los 80, 90, ¿sabes? Exacto. Que es como de la época ruda. Tof, papá. Sí, sí, sí. No llores, no llores. Y el que es, mijo, papá. Ey. Bien, bien, por ti, bien, por ti. Eso es te amo. Ey, te amo es bien, por ti, bien, por ti. Bien, por ti, bien, por ti. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Por lo que se diga con te amo. No, no, no. No, nunca. ¿Qué es eso? Nunca. O tú dices, papá, te amo. ¿Qué es lo que te pasa? Oye. Sí. Yo te amo, papá. Yo te amo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Por eso yo digo que nosotros somos la generación disruptiva, la que tuvimos que agarrar esa crianza y retorcerla. Muchachos, manáuri. Pero estamos un constante transición porque nuestros hijos vienen también con una mentalidad distinta y uno tiene que estar yendo de la traja vaina. Sí, sí, sí. Pero si no olvides hacer los valores de atrás. Exacto. ¿Tú tienes un varón o una hembra? Dos varones. Dos varones. ¿Qué me pasa con mi varón de cinco años? Mi varón de cinco años es... Samantha es muy ruda, una amazona, se gabea, se gabea, se gabea, se gabea, wonder woman. Y mi varón, mi varón, es paz, ve mariposas. Tranquilo, tranquilo. Y yo digo, entonces yo quiero, me sale el papá de los ochenta. ¿Qué es esto? De pavila. Y la coge con el cuello, mira, o sea, como... Los amaquea. Quiero como rudeza porque te sale como el chip de Keiko. La masculinidad. Es eso, no quiere que sea rudo y dime, ¿qué es lo que es? Papá, vamos. Y lucha libre. Y yo coge con el cuello y le hago así. Y el papá no, detente. El papá no, vamos a... Y él me dice, papá, vamos a descansar, siéntate aquí. Y yo, ¿cómo que ha descansado? Yo totalmente opuesto. Nosotros vamos por el episodio veintiocho de Goku. Ya tú sabes que después que termine ese episodio. ¿Con cuatro años? Con cuatro. Claro, Está bien, está bien. mira. A pelear que vamos. Claro. Porque es un orgullo del papá que se va a pelear el varón. En mi caso es inverso. Mi hijo es más pequeño, no, tiene siete años, es como tu hija. ¡Vá a tener el muchacho de acá! ¡Muchacho! El más grande, cuando yo quiero como que se voy, ¿qué pasó? Te lo grande ya. Me dice la misma, tú eres grande, ya comporta. Él le baja, él le baja la puesta. Tiene diez años, él todo tranquilo, calmado, vamos a analizar. ¿Tiene el cocinio? Está que el líquido, este muchacho, diablo. Analizando una mate coco. Vamos a una pelota. No, es que si me dan un pelotazo, después de ellos van a comer. Exacto. ¿De qué? Por modo zen que está el muchacho. Pero hablamos de, de, que los viejos de uno eran rudos y vaina. Pero nuestra generación está criando a un niño blandito. Eso dice. Bueno, eso dice. Yo lo veo así. No, es que, bueno, tú no más tienes que ver en la calle, en el parque. Yo creo que no son los de nosotros, yo creo que son los que van un poquito antes. Por ejemplo, los que ahora mismo tienen 20. Yo creo que eso, yo no sé quién fue que lo estaban criando, de verdad, yo digo que esa es la famosa generación de cristal. Sí, sí, sí. Yo creo que, pero yo creo que nosotros estamos más conscientes de eso. Hay cierta conciencia de que esa blanditería no está y que hay que tomar otra vez la agenda. ¿Cómo cuando llegó la parte de estos muchachos, cuando llegaron la computadora y la tablet, como que todo el mundo tenía a sus muchachos, pero como que los muchachos que tenemos ahora, es como que tú sabes que, también tú se lo puedes de un ching, pero tú se lo manejas. Tú se lo manejas. Tú tienes un parental control, antes no, era frío. Como que llegaron a esos muchachos después que uno tuvo como más conciencia de todo. Porque era muy nueva esa tecnología. Hay que estar arriba de YouTube porque como mi hijo me pasa a veces que estamos viendo muñequitos y vainas, a él le gusta muchísimo el muñequito, pero de veces hay un tipo que graba como una cámara con el pecho y va a parque, parque acuático, con tubo y vaina así. Y a mi hijo, un día el tipo está caminando y ha pasado una muchacha con una tanguita. Dijo, me dijo, papá, dale para atrás. ¿Oye? ¿Cómo que dale para atrás? Y yo, pan, le doy para atrás al video. Y dice, espérate. Y pasa la mano nalguita y yo la vi la nalguita, bien. Y dijo, dime, me dice, espérate, dale para atrás, para adelante, para adelante. Porque era así, como la cámara pasaba así. Un paneo, un paneo. dale para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Hasta que la mamá le dijo, no, ya, pero tú estás muy chiquito. Pero por dentro, tú no tenías como un orgullito. ¡Claro! Obvio, obvio. Espérese, cuando tú con un tema fuerte ahora. ¡No nos engañemos! Espérese, cuando tú con un tema fuerte, y ustedes han pensado, y un tema serio, y si uno de tus hijos salió homosexual. Salió. Perfecto. Eso lo decimos nosotros. Dile a tu papá. Nelson, no lo digas así tampoco tan seco. Pregúntale a la mamá, la podemos llamar ahora en vivo. Digo, ustedes están durmiendo ahora, o esperando que yo llegue. Nosotros hemos hecho una introspección de la homosexualidad, y aceptamos eso. Yo quisiera que no, pero... Si me salió, ¿qué voy a hacer? No, ¿está bien? En mi casa yo no quisiera. Pero si salió, ¿qué tú vas a hacer? No, no, no. No le digo, acepto y lo respeto. Si me ponen a elegir, yo digo, que sea un macho, que yo le he dicho en el podcast, mi hijo, una de las compañeras, te digo, cuatro años, cumplió años, hace dos sábados, tres sábados, y dos días antes mi hijo me dice, ¿le quieres llevar una flor? Perfecto, vamos a llevar una flor. Ay, un galán. Sí, por supuesto, y pues qué padre. No hagas esto, que tú sabes que tú tuviste tu percance, y está en prueba. Está caliente, está caliente. No, ya está tibio, ya está tibio. El asunto es que le digo a la mamá, búscale, habla con la mamá de ella, para decirle, ¿podemos llevar una flor? Claro. Está bien, perfecto que sí. Vamos a la floritería, le digo yo, vamos a elegir, me dice, no papá esta, una media feita, pero vamos a coger esta, Nico, que está más bonita. No, no, esta. Al final le digo a la muchacha, óyeme, él no va a salir de esa flor, arréglalo un poquito para que no se vea fea. Le quito una cuanta, como, ramitas. Monte casino, le ponen. Anda con sus flores, desde que nos desmontamos, vamos a la plaza, y estábamos ahí caminando. Y todas esas madres, mujeres. Sí. Y yo con el pechito parado, así. ¿De eso se trata? Cuando llegamos al sitio, me dice, toma papá, yo ahora te voy a poner de pendejo, ahora te voy a poner de pendejo, no, ven que tú eres que va a entregar tu flor. Usted va a entregar tu flor. Usted quiere traerla, ven que usted va a ser un hombre aquí, entregándosela. Y al final le entregó su flor a la muchachita, le dio un abrazo. Coño. Y yo, pero espérate, que el viernes, o sea, un día antes del cumpleaños, me dice, papá, la voy a besar. Dios mío. Y espérate, pero no, pero que como no vea la mamá y a mí besándola y cosas así, como. ese acto de amor quizás. porque tú tienes que explicarle que ella, ya tu esposa, hay un proceso, ¿no? Sí, pero yo no le doy lengüetazo alante de ella, así que yo. ¿Cuál le pechito? Un top kiss, un top kiss, me imagino, ¿verdad? Y yo le dije, no, Nico, tú no puedes hacer eso, tú tienes cuatro años, tú no puedes, lamentablemente, y son sabios los muchachos. ¿Qué te dijo? Con los cigarros míos, yo fumo cigarros, tengo una caja de cigarros en la casa, y un día me dice, papá, yo quiero fumar contigo. Yo, Nico, tú no puedes, porque tú eres muy chiquito, cuando tú tengas por lo menos 17, 18 años, tú y yo fumamos y bebemos. Claro. Ok, papá, ¿cuándo puedo fumar? Yo, cuando tú seas grande, Nico, y ya, y punto. Dos días después se me hace, y me dice, papá, yo soy grande. Yo, claro que sí, tú eres un muchacho grande, pues vamos a fumar. Mira, mami. Y que hay un error ahí, porque hay padres que consideran, no, él está chiquito, no saben a eso. Que no. Ellos son muy, muy inteligentes. Perciben mucho. Yo quisiera como que nos llamaran, padres solteros, y que, nos pregunten cosas, o nos dejan vivencia que habían tenido, para uno saber si lo que uno ha contado aquí, solamente es de nosotros, o si le pasa a la mayoría. Llámame al 809-531-9650, que iba a decir que ahora me fijé los otros días, porque mi hijo tiene la peculiaridad, de chiquitos, que tiene como mucho pelito ahí. Un día él se está como cambiando, y van a que se baña, hace así, y yo, oh, tú tienes vello allá abajo. ¿A las axilas? Sí. ¿Por qué tiene tu hijo ya? Ya, él tiene dos, un hombre, dos apatreses, pero que yo nunca lo había, eso le salió de la nada. ¿Y eso ve yo? Y digo yo, ¿y tiene allá abajo? Ese ya no tiene nada más la axila, que está desafajado. Y la crema de la mamá bajándose a millón. Muchacho. Pérate, manejate. Te voy a decir, no, él va al baño, él como que dura un ratico de, fuera de coro. Luego no está para leves, ¿qué es lo que tú haces? No, con el celular aquí yo. Veneno dorosillo. Ay, mira, tú sabes que los padres, yo tuve esa conversación con él de sexo. Obviamente, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿A las dos ya? Claro. Miren. Ya aprendo. Voy a solicitar unas, voy a solicitar unas pautas, porque los padres son muy importantes en la crianza en general, eso, eso, mira, yo soy muy pro papá presente y demás, pero si hay algo que yo como mamá soltera me ha sentido más, esa ausencia, es porque yo tengo un hijo de 15. Bueno, yo creo que tú lo vi, lo conociste. Yo me asombré y dije, wow, qué grandote. eso es tu hijo. Sí. Entonces, yo soy un poco iluso, o decidí serlo, por elección. ya, te entiendo, sí. Yo, no, muchacho, no, muchacho, muchacho lo que estaba es jugando Fortnite, y en fútbol, es que yo lo que estaba peleando, que si Messi es mejor que el otro, y que yo, Ronald. Pues un día, no, no hace mucho, me iba a enseñar él algo en el teléfono, y abrió Safari, la página web, adivina, que vi una pantallita. No, cargó el incógnito. Una pantallita. No. ¿De qué? De Noporn. De Noporn. Sí, 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 que yo la reconocí, obviamente. Obviamente. Mira, yo no sabía qué hacer, el punto es que no hice nada, para no cansarles el cuento, yo hice la que no lo vi, porque yo no quería vergonzarlo, estábamos en un restaurante, o estábamos comiendo ahí, y yo no iba, pero entonces, lo que quiero decir es como que, cúchale, ¿cómo ustedes piensan manejar eso? O como tú, que ya tienes hijos grandes, tú, ya, conversate, o sea, eso es difícil. Ponle un aceite con el baño y ya. No, pero, no, 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 tiene que explicarle algo. No, no, por ejemplo, yo a mi hijo me le acerqué, normal, yo le dije, bueno, aquel chiquito, el chiquito es grande. Y a veces yo le toco la puerta, como mi hijo, vea, come algo y él sale en toalla, y yo, mi hijo, dime, porque está maturbándose. No, yo aún no. Sí. Tú no lo quieres creer como madre. Es que se bañó y no se puso la ropa. Tú lo quieres creer porque eres madre. Por siete horas. No, yo al mismo me le acerqué y le dije, tú sabes de dónde vienen los bebés, porque cada vez que yo lo voy a buscar al colegio, yo lo voy a ir, yo trato de tener conversaciones, él se es alta de mí, porque yo lo noto, como que él se aburre. Y yo le digo un día, vas acá, tú sabes cómo se hacen los bebés, ¿verdad? Sí. Y yo, ¿cómo tú lo sabes? No, tú sabes, los muchachos, en internet, investigando y van y van y van. Y yo, ¿cómo se hace? Ah, el hombre tiene sexo con la mujer. Bueno, pero ¿qué es sexo? Porque obviamente sexo es lo que sea. No pensaba sexo era otra cosa a su edad. Y él me dice, bueno, te voy a explicar, le digo yo, el hombre penetra a mujer y obviamente a través de las relaciones sexuales, la mujer puede quedar embarazada. O sea, lo que es eso, sí, algunos muchachos me han enseñado videos y vaina porno. Es que eso, lamentablemente, es como que lo normal, lamentablemente, ¿qué te digo? O sea, su papá me dijo que yo no me atreví a hacer eso, porque te lo digo, la madre, como que si fuera Eva, y vamos a los del periodo, y de lo Brasil, y la vaina, yo me entro, porque yo sé de eso, yo viví todo eso, pero yo no sé, tú me entiendes, esos meneteres de ustedes. Entonces, claro, o sea, me refiero a que cuando ustedes están formándose y creciendo, esos procesos, como yo no los viví, yo no se los sabría explicar. Es muy incómodo. Es muy incómodo. Por lo menos cinco o seis. Cinco o seis. claro. ¿Qué está haciendo? ¿A esa edad? Está ocupado. Él va de escuela, y después de la escuela de fútbol, ¿qué tiempo no tiene tiempo? Se levantó, hasta en la cancha. Se levantó, llegó del colegio, merendó, volvió otra vez en la noche, se levantó a hacer pipí en la noche, y hizo también otra. A esa edad. El papá me dijo que él le cogió el celular y le leyó, tú sabes, vigilando y cosas, y que ya tú sabes que tienen un grupo ahí con amiguitos. Desacatado. Eso es importante también. Haciendo un rating de las del curso. Eso es importante también. Yo a mi hijo lo hago también de vez en cuando, sin que él se dé cuenta. Yo chequeo, porque tenemos un WhatsApp familiar, pero hay compañeros que allí mi hijo va a cumplir 11 años, y hay cosas que uno les permite. O sea, las restricciones. Sí, claro. Entonces yo de vez en cuando, sin que él se dé cuenta, yo chequeo. Dame a ver qué está haciendo este chame aquí. ¿Con quién está hablando? Porque una vez me encontré conversaciones, era con otros chamaquitos, pero picantes. Sí, sí. Ah, te entiendo. Yo, hey, ven acá, háblame de esto. Pam, 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 pam. Y llamé a los padres de los carajitos. Porque por ahí se suele, se suele. No, 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 malas palabras. Ah, te entiendes. Esos términos que ven yo tú y cosas así en las redes sociales. Y en canciones también. Y en canciones. Aunque digan lo que quieran decir, sí influyen las canciones. Claro que sí. Se la aprenden los carajitos y la repiten la vaina del diablo. Por ejemplo, mi hija es de 7 años, y ella sabe que me gusta que ella, vamos a bailar. Y yo, vamos a bailar, Samantha. Y yo bailo, porque yo bailaba. Papá, tú bailabas. Yo sí, yo bailaba, pero vamos a bailar. Y yo bailo sanamente con mi hija. Sanamente. Ja, ja, ja. Familia. PG-13. Men, y la chamaquita sabe que me molesta cuando ella baila en un media sexy. Mira, con qué tica. Y ella comienza, este bebé. Y yo le digo, y yo le digo, Samantha, Samantha, ¿qué te está pasando? No me baila así. Y ella, muerda la risa. Y yo, vamos a bailar, papá, y yo vamos. Y ella, Samantha, no vamos a bailar entonces, así no. Y qué, y ella muerda la risa, porque sabe que me mortifica cuando yo la voy bailando. Entonces, ustedes no sé qué pasa con ustedes, que tienen como, es verdad que la madura, porque ella con 6 años, baila de una forma y yo, y yo, pues acá, porque su movimiento es muy como medio de mujeres. Prematurola. Como prematuro, yo digo, ¿qué le pasa? Es que es lo que ya ves, si tú sabes, por ejemplo, Karol G, eso de bailan sexy. Y se pega mucho. Tú sabes, entonces eso está muy viral, entonces hacen TikTok, en los trenes, y se aprenden los bailan. Hay algo importante, antes de la infancia duraba 12 años, ahora duran 7. Y a los niños, a partir de los 7 años, ya no se perciben ellos como niños. ¿Aló? Y a los niños, ¿qué? Baja al radio. Dime. ¿Qué es lo que? Joan, mira, yo, yo no soy padre, yo soy hijo. A mí me pasa algo, que con mi papá, yo no tengo ningún tipo de confianza. Mi papá me dice algo, y yo lo freno en seco. Ahora, con mi mamá, es lo contrario. Con mi mamá, yo soy un libro totalmente abierto. Eso pasa. Normal. Eso pasa, en ocasiones. Eso pasa, y más cuando los padres son medio duros, uno siempre se acoge a la madre. Es que siempre, o te mandan a tu mamá, habla con tu mamá, tu mamá es la que sabe. Pero al final es el padre el que toma la decisión final. Totalmente. Hay que beberse un cafecito para que vamos a vivarse. Sí, sí, no, él siempre llama así, tú sabes que de noche esa gente. No, se entiende, no sé. Entonces, los compadres, ¿dónde la gente los puede encontrar? Porque si nos vamos aquí, hacemos un podcast, ¿eh? Hasta las 11. Muchas historias. Deben invitar a Joan y a Manauris para que cuenten sus anécdotas allá. Yo tengo tres meses atrás de ellos. No, para atrás de Enrique. Ah, atrás de Enrique. No, pero tú sabes que Enrique es exclusivo, Iván, es un tipo que está, mi amor, es bien conectado y en todas las partes, porque no hemos encontrado, desde que te conocí no hemos visto como otra vez. Sí, es cierto. En varias actividades, mi amor, él está en todo. Yo no sabía que tú eres hasta voluntario de los bomberos. Sí, soy un bombero. El tipo, yo, los bomberos. Voluntario no, teniente. Ay, perdón, amor, ¿cómo es la cosa? Primer teniente, sí. Ay, primer teniente. Y estoy yo en mi actividad, que llevé a Dilo, de los bomberos, muy chula, por cierto, deben repetirlo. Que nos comprendan y que nos conozcan un poquito más. Claro. Una chulería, que otro día pueden venir aquí a hablar de eso, pero el punto es que yo te he visto ahí, tú sabes, con tus niños y todo. Sí, estás picando más que eso de la dos. Es un voluntariado donde voy picando. No, pues sanamente, sanamente. Los compadres está disponible en YouTube, hay video. En todos los lados. YouTube, es que YouTube, oye esta vaina. YouTube, sí. Yo dije el grupo de YouTube. Es un rock band. Ah, YouTube. Ellos no le llegaron a la chile. Ahí está un poco, yo no le llegué. Está en Patreon. Patreon, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Facebook, TikTok, toda la plataforma. ¿Cuál es la de Instagram? Compadres Podcast. Los compadres Podcast. Es los compadres. Pero es con... Compadres. Compadres. C-O-N. Sí, porque una gente no dice que... ¡Oh! Es como que con los... ¡Qué creativo! Lo que pasa es que hay doble sentido, de padres y de compadres. Sí, compadres Podcast. Ah, muy interesante. Y se bebe mucho cuando grabamos. ¿Es verdad? Sí, sí, se bebe. No, se bebe de yogur. Tienen que beber, tienen que beber. No, pero está muy interesante. Hay vino, hay cerveza. Yo no bebo. Manori no bebe. Ah, bueno, tome, bueno, agüita con gas. ¿Qué? Agüita con gas. Papá, 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 dale el espalda, sí. Te debo un jugo, una vaina. Ah, bueno, tengo que beber. Cuando Manori dice que no bebe, como que me baja la nota toda la chelcha. pero yo voy a toda la... Gozate o no gozate conmigo, Amarillo. Sí, claro. Ajá. Con Manori se goza, aunque no esté bebiendo. No, porque ya él viene como borracho, como... Yo te vi con tu mamá en Expo Mango. Me la llevé para allá con Joan. Qué chulo. Y después me la llevé el domingo para Samaná. Y se metió en el río la doña. La doña, la doña, el final. Sí, es pila tu mamá, qué cule. Es que es, muchacho. Entonces vayan a decir algo con padre, podcast está disponible en toda la plataforma, llevan más de 30 episodios, no es de esos podcast que desaparecen a los dos días. No, no, no estamos en eso. Todo el que pasa de 30 tiene mis repas. No, y además hay compromisos ya comerciales. Ah, no, sí, 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 lo entiendo. Pero está chulo algo muy diferente, una, como que un nicho, como que yo siento que no se había explorado, por lo menos aquí o dentro de lo que yo consumo. Hasta ahora. Y está chulo, tienen que venir My Idea así, My Idea chula. Y de hecho, hemos estado ranqueados en España, en Colombia, en todos esos países. Oye, Claro, es un tema muy interesante. Habla de la hondureña que te... No, pero... Si te querés ten prueba. Te lo llevas tú. Nos vemos. Gracias muchachos por estar en Cultura. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me, brush it all, pick myself up, moving on, a little better. Okay. Ay. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy, extra, 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 fuck with me, you know that.